Y ahora quisiera tocar la canción de los Beatles With a Little Help from My Friends Y ahora quisiera tocar la canción de los Beatles Y ahora quisiera tocar la canción de los Beatles Y ahora quisiera tocar la canción de los Beatles Y ahora quisiera tocar la canción de los Beatles Y ahora quisiera tocar la canción de los Beatles